Hola amigos, estamos aquí en Venezuela y estamos con Digital Sound. También estamos con DJ Pitch, ¿sabes? Nos dirigimos a Puerto Plata, ¿eh? En el streaming, en el tercero programa, vamos a participar allá. Así que, vamos a dar la bienvenida a Digital Pitch. Ya está Digital Pitch. También venimos a pasar a Digital Pitch a Digital Sound. Aquí tenemos aquí un miembro, un miembro activo de la Banda de Música. ¿Cómo está todo? ¿Bien? Claro, bien. Bien, aquí tenemos nosotros, señores. Vamos a visitar todo el mundo, por todo, para el malecón de Puerto Plata. En Pilar, en Carabalmine, en Carabalmine. Usted sabe que está todo heavy. Estamos tranquilos. Una banda heavy. Así que ya lo saben. Vamos a trabajar un poquito con el paisaje. Con el paisaje mismo acá, ¿eh? Ya lo saben. Y hasta el mundo a través. Allá, espermamos... Y ya lo vemos aquí. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!